Amantes de Puebla, encontré una increíble casa de descanso en Atlixco, con alberca climatizada y a un precio súper accesible. Acompáñenme a conocerla. Acompáñenme a conocerla. También cuenta con asador y un gran espacio para consentir a tus invitados. La casa cuenta con todas las amenidades necesarias. Tiene comedor, sala con proyector y sky y la cocina les va a encantar porque es completita para que puedas traer tus alimentos y pasarla como en casa. La casa cuenta con tres recámaras que se unen entre sí. Esta tiene dos camas matrimoniales. De este lado hay una con una litera que tiene una cama matrimonial y una individual. Y por aquí está la habitación principal. Con su baño completito. Todo esto desde 4 mil pesitos la noche para 10 personas o rentalo como jardín y haz cualquier evento. Reserva al 2223 24 74 65 y no olvides decir que lo viste en Cáceres en Puebla.